Vámonos a ver cómo le va Rami. Si usted la apoya, viene a cantar con ella. Estamos en la mudalla. Aquí viene Timberroy Lo Lanza. Te amo y me amas. Te voy a cambiar el hombre. Demasiado que has traído. Ahora te amas. Te amo y me 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 amas Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor, te voy a cambiar de nombre, a guardar el secreto, porque te amo y te amas.